Le agradezco que nos regale un poquito de su tiempo, ya nos acompaña aquí la periodista Mari Carmen Flores, hoy en el mundo de la política, Mari Carmen, bienvenida, muy buenos días, bueno, ya has estado en el mundo de la política, pero hoy más, hoy más, hoy más fuerte, dijeran en mi pueblo. Oye, antes de entrar al tema político, porque te quiero preguntar muchas cosas, importante la Cruz Roja en Tijuana, yo no sabía que, número uno, no tenía claro que cumplían 80 años, pero creo que es muy importante decirlo, Mari Carmen, pero también que yo no sabía que el Hospital de la Cruz Roja de Tijuana es uno de los más importantes de todo el país y reconocido a nivel global, o sea, la Cruz Roja en Tijuana, y eso creo que también es padre para nuestra ciudad, es muy importante para la imagen de Tijuana, destaca también por lo que hace aquí una institución de esta naturaleza. Bueno, tú estás bien chavo, muy buenos días, muy buenos días. Hoy, fíjate qué emoción, hoy La Poderosa está en La Poderosa 860, Chihuahua, qué invitación de lujo para mí. Tú estabas muy chavo, pero yo realmente he venido apoyando a la institución desde hace más de tres décadas. Lo sé, lo sé. Déjame decirte que cuando murió el señor Gamboa, que fue el iniciador para la construcción del edificio, que hoy está en la etapa del río, allá donde nos encontramos, él estaba con todos los recursos, con todo el asunto, y era su sueño tener un hospital, y lamentablemente falleció en ese momento. Y yo siempre me he recordado que trabajando en Canal 12, con un hombre y con una historia que yo venía apoyando a la Cruz Roja desde antes, desde antes y desde antes, yo me acuerdo que me levanté ahí un enlace en vivo desde Cruz Roja el día que falleció el señor Gamboa, y yo dije, lo menos que se puede hacer es que este edificio lleve su nombre, porque el que lo impulsó, y así se llama, así se llama el edificio del señor Enrique Gamboa. Entonces, realmente, eso te habla de mi conexión con esta institución de beneficiencia, de trabajo. He sido compañera de los rescatistas, porque para que la gente no sepa, pues con otro grupo, Rescate Halcones, que siempre han ido muy de la mano, estudié Rescate, pero con los de Cruz Roja me he ido pudiendo. ¿A tú estudiaste Rescate? Sí, claro, desde luego, soy rescatista, con el Rescate Halcones. Entonces, 80 aniversarios se dicen bien fácil, pero la verdad es que qué barbaridad, han pasado hombres y mujeres, la Cruz Roja es algo que te atrapa. Cuando tú haces labor social, cuando tú haces altruismo, cuando tú trabajas en Cruz Roja, ya no te vas a ir, maestro, porque tú ahí vas a encontrar las verdaderas armas del servicio, tú ahí vas a encontrar al mejor personal médico. Y lo que tú señalas, David, realmente, el proyecto de hospital nació para también agenciarse recursos, pero tener un servicio de calidad en la ciudad. Hoy es ejemplo y la propia Cruz Roja Nacional está ya avalando la réplica de este modelo empresarial, es un modelo de empresa eficiente, con calidad, con todas las normas. Son dos cosas diferentes que a veces algunos dicen, es que cobran. El hospital es una cosa, el servicio de emergencia es otra. 365 días al año, 24 horas del día, miles de servicios al año, al final de cuentas hablan de la gratuidad de la institución. Pero también está la opción, oye, está muy grave, necesito una operación. Pero te lo puedes llevar, o sea, tienes seguro social, tienes Issste, te lo puedes llevar al general. No, ah, bueno, entonces déjalo aquí, pero tiene un costo, es como un hospital, es un hospital que tiene un costo. Entonces, yo tengo muchos años, pero además he visto pasar a muchos médicos, he aprendido de ellos. Pero insisto, cuando uno llega y le pone un granito de arena a la Cruz Roja, ya no te vas. La otra, no busque las moneditas a ver qué le sobra en el carro, porque ¿sabe qué? Si algún día usted o alguno de sus familiares, que Dios no lo quiera, tiene un accidente, los rescatistas no van a buscar moneditas para ver si le alcanza para atenderlo. Lo van a salvar. Lo van a salvar y van a llegar con todo el equipo, con las quijadas para sacarlos y se quedó prensado. Es decir, ellos tienen una vocación de servicio y la gente dice, es que cobran. No, por favor, Dios no lo quiere, en serio. Como decían antes, que no la llegues a necesitar, porque entonces te vas a dar cuenta de esos hombres y mujeres que han dedicado su vida a rescatar y a salvar vidas. Oye, y está bien interesante todo esto, porque la Cruz Roja tiene 9.8 de las emergencias que se generan en Tijuana. O sea, digo, 9.8 de cada 10, o sea, casi todas, casi todas. Entonces, siempre va a haber un momento en que alguien que conocemos, y como tú decías, a lo mejor algún ser querido lo necesite, y hay que apoyar. Ahora, la gran diferencia de la Cruz Roja en cuanto al servicio de ambulancias, como bien ya lo explicaste, María Carmen, el servicio de ambulancias es el que es gratuito. El hospital efectivamente no lo es, pero como es una institución sin fines de lucro, va a tener atención de primer nivel, atención que no tiene ni siquiera hospitales de San Diego, o sea, equipamiento que no tiene ni siquiera hospitales de San Diego. Y le va a costar mucho menos que lo que le cueste cualquier hospital en Tijuana hasta el Machafita. Exactamente, es a lo que iba, entonces considere eso, y eso nos lleva a un tema del cual tú también eres experta, María Carmen, la desinformación, lamentablemente, y ahorita esto también tiene que ver con la política y va a ser muy buena, era así como de meternos al otro tema, al otro asunto. Acuérdate que estoy bien poderosa. La desinformación, el asunto de los pseudoperiodistas, el asunto de personas que agarran una bandera, y yo lo he dicho y lo he comprobado, no solamente afectan a una comunidad, no solamente afectan su desarrollo, literalmente, María Carmen, matan gente a través de la desinformación. Es que lamentablemente no son periodistas, para empezar, tú ya no puedes ni decir pseudoperiodistas, no son, son charlatanes con un teléfono. Charlatanería. O sea, discúlpame, pero hoy cualquiera que toma un teléfono y hace un blog se cree periodista. El periodismo, el periodismo es servicio social, el periodismo es compromiso, el periodismo es atender a la gente, el periodismo de entrada. Siempre debes tener al que denuncia y al denunciado. Siempre debes de tener las dos partes. Pero hay aquellos que con una paginita quieren tener el show y le parten el queso, como tú dices a otras personas. Porque sí, en efecto, yo he estado presente, yo vivo prácticamente en la Cruz Roja muchos días de la semana y me ha tocado que de pronto, oígase, es que llegó muy grave, es que hay que hacerle unos estudios. Hágaselos, hágaselos. No, señora, es que hay que pagar los estudios. O sea, se paga la radiografía, se paga el rollo, mientras el otro está herido en el cuarto rojo y tú negociando acá. Pero la Cruz Roja, insisto, no se detiene. Entonces, requiere una radiografía. O sea, necesitan hacer algo para salvarle la vida, lo empiezan a atender, no están esperando que pague. Pero cuando llegas y le dicen, oye, es que le hicieron una radiografía, le hicieron una transfusión. Y es cuando la gente, primero sí, sálvenlo, sálvenlo, hagan todo lo que quieran poner. Y a la mera hora de cuando les cobran. Entonces, sí, la Cruz Roja es mala, la Cruz Roja no sirve, la Cruz Roja... Hay que entender que ser tu laboratorio, que los rayos X son empresas que también subsidian servicios en Cruz Roja y se les tiene que pagar. Esos son otros servicios. Pero es cuando viene el jaloneo. Yo he estado presente en ese tipo de situaciones. Sálvenlo, sálvenlo, haga todo por salvar a mi hijo. Y a la hora de pagar, entonces ya, es que estoy muy amolada, es que no tengo de dónde, es que cómo le hago. Oye, cuando uno quiere salvar a un hijo, vas y pides limosna, te pones en el bote. Yo no digo que le van a cobrar todo, porque además hay un asunto de servicio social en Cruz Roja... Al que puede acudir. Al que puede acudir y se le hace el apoyo. Pero también se requiere de la voluntad. Mira, desde el otro día llegó una doñita. Ahí te va, rapidito, rapidito, ¿eh? Es que vengo del Palacio Municipal, porque, pues fíjese que me mandaron para que me dé el papelito, porque aquí nació mi hijo. Oiga, ¿y cuándo nació? Hace dos años. Oiga, y la busca, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, fulana de tal. Ah, señora, es que usted quedó a deber tres mil pesos. Nunca regresó. Después de dos años, ahora que necesita el papelito, fue a decir, ¿me da mi papelito? Y le dice, oiga, trae el dinero, o sea, pues son tres mil pesitos que le sirven a otro paciente, ¿no? Claro. No, ahorita voy a ir al municipio para decirles que usted no me quiere ayudar. O sea, llegan con esa che mentalidad de no hacer un esfuerzo. O sea, qué barbaridad. O simplemente, Maricarme, explicar, la verdad es que no tengo que puedo hacer. Ajá. O sea... Pero dos años después, David, no manches. Sí, pero no, pero lo que iba es que de todos modos eso es consecuencia de la desinformación y que ustedes han de decir, perdón, pero yo ya se lo he dicho al público y lo voy a reiterar. La culpa también es de los que siguen a estos desinformadores, a estos charlatanes, y que usted caiga en un juego en el que el afectado no va a ser esta persona, esta persona, este charlatán está haciendo su negocio a su costa. Pero déjame decirte, déjame decirte. Y el afectado va a ser usted. Digo, yo no voy a agarrar guerra ahorita y menos en la condición en que me encuentro. Pero esos charlatanes que ni siquiera son periodistas, que son vividores, que están extorsionando en la calle, ¿sí? Tal cual, tal cual. Déjame decirte, han caído en la Cruz Roja. Ajá, sí. Y entonces, ya todo el servicio y el amor de Dios y qué poca, qué poca, qué poca. Tú estás hablando de una emergencia, pero a mí también me ha tocado y también lo he vivido y también lo he consignado. Después, es que me salió que necesito esta operación. ¿Me pueden ayudar? Ah, pues ahora sí, ¿no? Pero bueno, Mary Carmen. 80 aniversario, permíteme, 80 aniversario, por favor, no le dé las sobras a la Cruz Roja. Busque una manera de ayudar. Ojalá que la campaña de los sobres en las escuelas sea tan eficiente como el año pasado. Ojalá que más allá de pensar, déjeme ver si traigo unas modelitas. Además, pensemos en decir, aquí va, hoy por mí, porque quizá un día que Dios no lo quiera, la pueda necesitar. Pero no es sola con esa mentalidad, David. El asunto es dar. ¿Por qué? Porque debemos de ser una comodidad solidaria, debemos de ser una comunidad que, en efecto, hay un problema grave en Cruz Roja. Muchos indigentes, muchas drogas, muchas armas, muchas armas. ¿Y sabes qué? Pues esos no tienen para pagar, ¿verdad? Entonces, son unas cargas emocionales. Y como dice la administración de Cruz Roja, pues es una jeringa, una gasa, una venda, los servicios, la anestesia y todo eso cuesta. Porque cuando balean a alguien, no tienen ni familiares aquí, andan en otro mundo. Y entonces, ¿sabes qué? La Cruz Roja tiene un sentido porque ahí dice, no importa, nosotros no investigamos quién es. Si llega baleado y dice, ah, debe ser delincuente, a la Cruz Roja no le importa. La Cruz Roja atiende a todos. Entonces, seamos solidarios, 80 años de servicio. Yo, como siempre, y no porque ande en este proceso como siempre, voy a salir a botear porque lo he hecho siempre. Y si usted es empresario, recuerda que hay estímulos fiscales, puede apoyar a la Cruz Roja y le dan su deducible. Así que todo está resuelto. No hay pretexto. Mari Carmen, nos comimos el tiempo, pero tenemos cuatro minutos. Siempre me dan cuatro minutitos, ¿verdad? Cuatro minutitos. ¿Quieres ser alcaldesa de oposición? ¿Quieres ser la alcaldesa de Tijuana? Y has sido muy severa con tus críticas a los gobiernos actuales. Empecemos por lo básico. Ya sé que a muchos les parece cliché, pero a mí me parece que es importante. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Yo me inscribí, David, y lo he venido diciendo a lo largo de 44 días porque se abrió la puerta en la coalición PRI-PAN. Se abrió la puerta a la comunidad, a los ciudadanos. La convocatoria decía, se convoca a los ciudadanos y la comunidad en general que quieran participar hacia la candidatura de la presidencia municipal. Número dos, lo más importante. La selección de los candidatos será mediante la decisión de la ciudadanía. No va a haber metida la mano de los comités municipales y estatales. Y en eso dije, sí voy. Así están dadas las condiciones. Porque no hubiese sido posible que un ciudadano se inscribiera y que los partidos coaligantes hicieran una votación interna para ver a quién querían. Porque obviamente cualquier ciudadano de afuera llevaba las de perder. A ver, por eso dije, sí voy, David. Pero dije, sí voy, uno, por la participación ciudadana. A lo largo de 41 años de trabajo periodístico siempre he estado diciendo a la participación ciudadana. Tenemos este problema en la ciudad porque no participamos, porque tiramos basura, porque somos unos cochinos y marranos. Y a la hora que se nos vienen las lluvias enfrentamos las consecuencias. Entonces, yo me inscribí sola por la participación ciudadana. ¿Y sabes qué? Mari Carmen Flores no ganó la encuesta, David. La ganó la ciudadanía. Yo soy producto de lo que la ciudadanía dijo en esa encuesta. Eso es lo más maravilloso. Es la primera vez en la historia de Tijuana que la comunidad decidió, entre siete que nos apuntamos, a quién querían como candidato. Amén del resultado que en esta ocasión la ciudadanía me lo dio a mí, aun cuando no hubiera obtenido ese beneficio, ya era ganadora por el solo hecho de promover la participación ciudadana en la democracia. Esa sería la razón por la cual tú ves la posibilidad de ser competitiva a pesar de ir siglada por un partido. ¿Dos? Bueno, por dos partidos, pero el PRI todavía existe. Perdón, pero... Buena reflexión, claro. Está muy mal, la verdad está muy mal. Pero yo veo un pan que todavía está muy castigado por la ciudadanía, por lo que vivimos, y lo va a decir tal cual. Por Kiko y por Patas, aunque también por otras figuras, pero sobre todo por ellas. Y te lo pregunto porque dicen, esto que acabas tú de decir, ¿es lo que tú ves que haría competitiva tu candidatura? Claro, a ver, David. Y te la lanzo con la otra, tú trabajaste con Alpatas, entonces ahí hay temas bien interesantes. No, muy tan interesante como, número uno, a quienes tú mencionas tienen su propia tarjeta de presentación. Yo no soy ellos. Los partidos no son los malos. Los partidos son instituciones que le abren la puerta a quienes aspiran, a quienes creen, a quienes llegan con el sueño de servir y luego pierden el che camino por sus ambiciones personales o avaricia de dinero. No son los partidos, discúlpame, David. Son los hombres y las mujeres los que traicionan a la patria, los que traicionan a las propias instituciones. Sí, en efecto, trabajé seis meses en ese gobierno. ¿Y sabes por qué me fui? Porque justamente vi lo que estaban haciendo y porque yo no iba a permitir que toda mi vida me he cuidado, toda mi vida he sido honesta, responsable, para que por alguien me vinieran a arrastrar a mí y luego me dijeran que era de los mismos. No, señor. Los mandé a... Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque de pronto, además, ahí, déjame decirte lo que tú dices de los gasters. Y después lo que vino. O sea, por eso. Y déjame decirte, como tú señalas de los gasters y como yo señalo a los no pseudo periodistas, sino a todos esos, ahí también encontré el mundo de los chayoteros que estiran la mano y si no te madrean. Qué fregón, ¿verdad? Ese no es periodismo, señores. Eso se llama extorsión. Eso se llama robo. Entonces, yo, David, aquí se los digo. Y hoy voy a aprovechar a la poderosa. Yo soy bien poderosa porque, ¿sabes qué? Ya les he dicho, búsquenle. Búsquenle. Y se los dije durante el proceso de la selección para llegar a la encuesta. Si me encuentran algo, me bajo. Aquí estoy, David. Y gané con la preferencia de la comunidad. María Carmen Flores es resultado de una decisión ciudadana inédita que nace donde empieza la patria para que ojalá podamos seguir. Dos, se abrió la puerta a la ciudadanía. Y en este proceso de 44 días, friegue y friegue y friegue, ¿por qué nada más la candidatura a la presidencia municipal? Y de pronto sale la convocatoria para regidores y diputados también abierta a la comunidad. Hemos abierto dos puestas, dos puertas este 2024. Y yo soy parte de esa apertura democrática en México. María Carmen, seguiremos platicando. Ah, espérame, no soy política, ¿eh? Ni pretendo ser política, soy periodista. Uno, tú dices... Pero vas a participar en la política. Voy a participar en el servicio público, David, que es diferente. No voy a ser política. Pero eso no es política. Un servidor público es servidor público. Yo voy a ser una servidora pública. No voy a ser política. Seguiré siendo periodista. Y además, no tengo ambición de poder. Tengo el deseo máximo de servir. Por eso dije, sí voy. Y espero que la comunidad vaya conmigo. Gracias, María Carmen. Seguiremos platicando, ¿eh? A la hora que usted guste. Perfecto. Y si le buscas, me dices. Perfecto. No, no, ya sabes que yo sí le busco. Entonces, si le encuentro, te digo. Y te invito y te digo. Pero yo creo que antes de sentarme hoy en el 80 aniversario de la Cruz Roja, tú ya traías todas bajo la manga y ya me hurgaste. Porque como ven, periodista, debiste haber hecho tu chamba antes de aquí en su hoy. Y ya aquí lo saben. Y del público. Tú lo sabes también. Si no lo haces, el público te lo reclama. Claro. Levanta la voz. La voz de la ciudadanía es muy importante. No solamente contra el mundo de la política o del servicio público. También contra los periodistas. Y qué bueno que lo hagan. Por eso yo dije. Qué bueno que lo hagan. Por eso yo dije cuando me inscribí, David. Me someto al escrutinio de la comunidad. Y ¿sabes qué? Hoy se cumplen 47 días desde que me registré y sigo diciendo lo mismo. Me someto. Aquí estoy. Limpia, transparente, con un amplio deseo de servir. ¡Vámonos! Gracias, Maricarmen.